Hola yo soy Catalina Aristizábal y esto es hoy toca ser saludables y hoy toca responder una pregunta el otro día me preguntaron Catalina bueno exactamente qué es el gluten y por qué tendríamos que evitarlo bien el gluten es la proteína del trigo todos los granos contienen en parte una proteína y esa proteína se llama gluten ahora hay una enfermedad una enfermedad que es diagnosticada en ciertas personas que se consideran personas celíacas es decir son personas completamente intolerantes al gluten y que si no dejan cortan definitivamente la ingesta de gluten pueden pasarla muy mal y pueden tener repercusiones en su salud muy 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 graves y éstas a su vez pueden detonar también otras enfermedades enfermedades degenerativas enfermedades autoinmunes y muchos otros padecimientos de salud entonces para una persona diagnosticada como celíaco es muy importante que deje el gluten sin embargo existen intolerancias y sensibilidades a alimentos entre ellos el gluten que otras personas las tenemos es más la mayoría de la gente tiene algún tipo de sensibilidad hacia el gluten y esto solo nos damos cuenta si evitamos comerlo o consumirlo en cierta medida ahora todos debemos evitar comer gluten para responder esta pregunta quisiera explicar cómo funciona nuestro intestino delgado las paredes de nuestro intestino delgado están formadas por una un tejido y es un tejido poroso es un tejido como si fuera la tela para hacer queso una tela para hacer queso es un tejido poroso y en el intestino delgado es donde sucede la mayor parte de la absorción de los nutrientes que nosotros consumimos para nutrir literalmente todas las células de nuestro cuerpo una tela sana y porosa y sana deja y permite que los micronutrientes comiencen a permearse a través de esa tela para llegar a nuestro torrente sanguíneo y para que se mande a diferentes partes de nuestro cuerpo hay ciertos alimentos como el gluten que lo que hacen es que rompen esa pared esa ese tejido poroso lo rompen y nuestro cuerpo lo que hace es que lo vuelve y lo repara cuando consumimos otra vez gluten vuelve y se rompe y se rasga parte de esa pared y nuestro cuerpo vuelve y lo repara pero qué pasa cuando nuestro cuerpo ya no tiene la posibilidad de reparar todos los huecos que se han hecho ese es considerado como el síndrome inter de intestino permeable cuando hay demasiados huecos o huecos muy grandes en la pared de nuestro intestino lo que pasa es que pasan grandes partículas de comida que no deberían estar pasando no son micronutrientes que el cuerpo los reconoce y es capaz de dejarlos pasar cuando pasan grandes trozos o trozos más grandes o partículas más grandes nuestro nuestro cuerpo empieza a identificar que hay agentes extraños en nuestro cuerpo nuestro torrente sanguíneo y nuestro sistema inmunológico comienza a actuar cuando nuestro sistema inmunológico comienza a actuar pueden pasar dos cosas una que nuestro cuerpo genere ciertos antígenos ciertos partículas que reaccionan en contra de ese pedazo de tomate que se coló por nuestra hueco en la pared intestinal y nos empezamos a volver sensibles o intolerantes a alimentos saludables como por ejemplo el tomate porque porque entonces nuestro cuerpo ya todo lo que tenga que ver con ese tipo de partículas las va a atacar y no le va a gustar que estén adentro de nuestro cuerpo pero lo otro que puede pasar es que nuestro cuerpo nuestro sistema inmunológico empiece a confundir esas partículas de comida de alimentación esas partículas que el cuerpo las percibe como enemigas y las empieza a confundir con ciertas hormonas o ciertas partículas o ciertos tipos de células que tenemos en nuestro cuerpo y entonces nuestro sistema inmunológico comienza es a atacar a nuestras células o a nuestras hormonas o a nuestras partículas que nuestro cuerpo si produce y si es bueno e importante que estén ahí entonces por ejemplo si nuestro cuerpo detecta una partícula que no debería estar en nuestro torrente sanguíneo porque simplemente se coló por ese hueco que teníamos en nuestra pared intestinal y la confunde con alguna hormona de la tiroides o con alguna sustancia que está botando nuestra tiroides nuestro sistema inmunológico comienza a atacar también la tiroides no distingue no distingue entre la partícula que no debería estar ahí y no distingue entre las sustancias o las células que tienen nuestra tiroides y entonces empieza a haber problemas con nuestra tiroides problemas de enfermedades autoinmunes porque nuestro sistema inmunológico está atacando a nuestro propio cuerpo no porque esté mal nuestro sistema inmunológico es porque nuestro sistema inmunológico está confundido confundido con la cantidad de partículas que están llegando a nuestro torrente sanguíneo y que están fuera de lugar y no deberían estar contenidas dentro de nuestra pared intestinal para la respuesta de si todos debemos evitar consumir gluten en lo personal pienso que sí pienso que debemos bajarle mucho al consumo de gluten para que para evitar que nuestro cuerpo se rasgue y nuestra pared intestinal se siga rasgando y empecemos a tener problemas de intolerancia sensibilidad de alimentos o en el peor de los casos algún problema autoinmune yo soy Catalina Aristizábal esto es hoy toca ser saludables y hoy tocó hoy tocó reflexionar sobre qué tanto vamos a seguir consumiendo gluten y cómo nos vamos a seguir alimentando nos vemos en la próxima gracias